A tres días de las elecciones, los partidos navarros echan el resto y traen a sus pesos pesado rajo y arropado esta mañana cervera, al igual que Manuel Chávez. Dio todo su apoyo anoche a Roberto Jiménez en Tudela. UPN también ha celebrado ya su acto central con la presencia del presidente Sánchez. Mientras los indignados salen a la calle para pedir una democracia real. El movimiento 15M ha llegado también a Pamplona, aunque no ha tenido tanto seguimiento como en Madrid. Unos 50 jóvenes convocados por las redes sociales pidieron frente al Ayuntamiento de Pamplona un cambio político y social. Protestar sobre la corrupción política, sobre la crisis económica y lo poco que se está haciendo en torno a ella. Demostrar que no es solo en Madrid, que estamos indignados en todos sitios. Es un poco explotar por fin los jóvenes que vean que hagan algo, sobre todo de cara al 22M, que no se vote los de siempre. Buenas tardes. Se anima la campaña a tan solo tres días de las elecciones. El socialista Roberto Jiménez de momento no ha recogido el guante de Ana Farrabay que ayer le proponía a un gobierno de coalición por la lista más votada. Vamos a ver cómo están las cosas a día de hoy, pero hoy también hay que hablar de otras elecciones. La primera elecciones es la de los trabajadores de la función pública. 26.694 funcionarios eligen hoy a 288 delegados en las urnas para que les representen durante los próximos cuatro años. Se han presentado 89 candidaturas de 19 sindicatos y agrupaciones profesionales. Y a esta hora el Consejo General de Caja Navarra decide si se aprueba el traspaso de todo el negocio de la entidad a Banca Cívica. Supondrá un traspaso patrimonial de 650 millones de euros. También la plantilla de trabajadores podría quedar hoy en manos de Banca Cívica. Hoy es el Día Internacional de los Museos y mientras los gestores se afanan por acercar la cultura a la ciudadanía, hoy nos preguntamos, ¿precisamente eso realmente nos atraen los museos y la cultura? Para celebrar este día hoy también se aflían los horarios, varios espacios dedicados al arte y a la cultura. Y en Deportes la plantilla Dios Asuna agradece la respuesta de la afición que volverá a llenar el estadio el próximo sábado. A pesar de que sea por hecho el punto, los futbolistas prefieren ser cautos y mantener la tensión. Navarra es un escenario político que se establece y se define a través de los pactos. O sea, cuatro días, a tres días de las elecciones, cuatro empezamos ya a conocer los primeros coqueteos, más o menos descarados entre diferentes partidos. Nafarro Abay ha lanzado un mensaje directo a los socialistas y le propone un pacto preelectoral para gobernar, en un momento en el que también se habla de los presuntos acuerdos adoptados entre regionalistas y populares. Navarro Abay tiene muy claro su objetivo, quiere forzar un cambio de gobierno y le ha pedido al Partido Socialista que sea su acompañante. Es un otago, sí, es arriesgado, pero es un movimiento que la campaña electoral, bastante anodina que llevábamos, precisaba. Eso sí, en esta ocasión propone que el gobierno recaiga en la lista más votada. Y si nosotros tenemos un voto más, creo que debo presidir yo ese gobierno. Cabaleta cree que con este ofrecimiento, si no logra el sí del PSN, al menos descubrirá ante el electorado socialista las intenciones de su líder. Los electores tienen derecho a saber qué uso se le va a dar a su voto. Por su parte, Roberto Jiménez ha elegido el camino del medio y da la callada por respuesta. Asunto zanjado para los socialistas, pero no para UPN, que le pide a su posible socio de gobierno que se defina. No nos ha dicho si está dispuesto a pactar o no con quienes quieren que Navarra desaparezca. Los socialistas, que tienen más pretendientes que nadie, sin embargo, recelan de su hasta ahora socio de gobierno y le piden que aclare su relación con el Partido Popular. UPN y PP tienen un pacto oculto. Pero no son los únicos, porque los populares también sospechan de acuerdos entre socialistas y regionalistas. Eso sí, desde UPN lo desmienten. ¿Quién dice la verdad? Porque alguno de los dos miente. ¿O mienten los dos? Yo creo que mienten los dos. El baile ha comenzado, pero habrá que esperar para ver qué parejas se forman. Pues hoy día grande para los populares navarros. Han celebrado su mítin central arropados por su presidente, por Mariano Rajoy, que ha visitado Navarra, acompañado de Soraya Saen de Santa María, para arropar a los candidatos populares a las instituciones navarras. Siguiendo el acto ha estado Silvia Lorente. Silvia, ¿qué ha dicho Rajoy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mariano Rajoy ha visitado Navarra a falta de cuatro días de la cita electoral. Una cita que los populares han tildado de histórica, porque supone la entrada del Partido Popular de Navarra a las instituciones. La entrada de unas siglas de un programa electoral que no llega en un momento cualquiera, sino han dicho en un momento de encrucijada económica e institucional para Navarra. Crisis, paro, desempleo han centrado el discurso de los populares aquí en Navarra. Mariano Rajoy ha dicho que viene a Navarra para decir dos cosas. Sí a una Navarra foral y española y sí al empleo y a la recuperación económica. Navarra y el conjunto de España necesitan otra política económica. La necesitan como el comer, porque la política económica de los gobiernos socialistas, con el apoyo incondicional, insisto, incondicional, de Unión del Pueblo Navarro, nos ha traído hasta aquí. No votéis a medias. No confiéis en quien no os dice qué va a hacer al día siguiente con vuestro voto. Qué alianzas y qué intereses va a salvaguardar. Votad verdaderamente a quien puede hacer posible que el futuro de Navarra sea el futuro de esperanza y de prosperidad que el Partido Popular puede poner por delante. UPN también ha celebrado ya su mitin central de campaña. Lo hacía anoche ante 21.000 personas que abarrotaron la sala principal y de Cámara de Evaluarte. Los dos candidatos, así como el propio presidente del Gobierno, Miguel Sanz, analizaron la situación de Navarra en la que quisieron recalcar que en estas elecciones o están ellos o estarán los nacionalistas. Con la sala principal de Evaluarte en pie y con el cartel de aforo completo, hacían su entrada a los candidatos de UPN a la Alcaldía y al Gobierno de Navarra, arropados por el actual presidente de la comunidad foral, Miguel Sanz. Yolanda Barcina quiso ser clara y les mandó un mensaje a los socialistas. Al señor Jiménez, además, que tanto le gusta hablar últimamente de transparencia. Bueno, pues si no es capaz siquiera de descartar que va a llegar a un acuerdo con quien niega la identidad de Navarra, yo creo que esta es una carta que se está escondiendo el PSN. También habló de Bildu. Les exige que retiren su apoyo a los presos de ETA de la misma manera que hace un llamamiento a los partidos democráticos. Tenemos que exigir a todos los representantes de Bildu que retiren cuanto antes su apoyo a los presos de ETA. Debemos emplazar a todos los partidos democráticos a no apoyarse en quienes son incapaces de rechazar lo que representa o ha representado ETA. Para Miguel Sanz era un día importante y novedoso. Tras 16 años, él no era ya el candidato principal y protagonista de un mitin. A pesar de todo, no le tembló la voz para defender la identidad de Navarra de la misma manera que tuvo un recuerdo para los que fueron compañeros de partido. Mi partido me acompañará allá donde esté, no como otros que cuando creen oportuno para hacer carrera personal se olvidan de lo que les ha dado UPN, de los cargos que ocuparon en representación de UPN y se fueron a otros partidos. Porque es de malnacidos el no ser agradecido. El candidato a la alcaldía, Enrique Maya, destacó la honradez de UPN así como su autonomía a la hora de tomar decisiones. En este partido las decisiones se toman aquí, en Navarra, se toman en Pamplona y no se toman en Madrid o en Vitoria. El acto finalizaba con todos los candidatos de las diferentes alcaldías de Navarra subidos al escenario, coreando el himno de la campaña regionalista. Hoy los candidatos de UPN han firmado su compromiso con Navarra en un acto público en el que su cabeza de lista al Parlamento Foral, Yolanda Barcina, se ha referido a UPN como un partido que tiene por pasión y por objetivo la defensa de Navarra. Asegura que los regionalistas quieren una comunidad foral, plural, diversa, pero cohesionada, siendo un referente del progreso para el resto de España. Además de moverse por Navarra, aseguran que lo que les moverá en la próxima legislatura será el empleo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Bien? Hola. Queremos una Navarra plural y diversa, cohesionada, singular y única. Una Navarra que defienda su historia, su tradición y su esencia. Una Navarra foral, referente del progreso para el resto de España. Y en esa recta final de campaña, los socialistas han contado con la visita del vicepresidente tercero del gobierno, Manuel Chávez, que estuvo anoche en Tudela para respaldar tanto a Roberto Jiménez como al candidato a la alcaldía de la capital Rivera, Manuel Campillo. Allí el presidente del PSOE pidió que los asistentes que salgan a votar el próximo domingo. El vicepresidente tercero del gobierno, Manuel Chávez, ha participado en un mitin de los socialistas navarros donde ha asegurado que la derecha utiliza todo para llegar al poder, incluso el terrorismo. Asimismo, ha manifestado que el PSN ha dado toda una lección de comportamiento responsable y los ciudadanos lo van a saber apreciar. Toda una lección de saber poner los intereses generales de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra por encima de los intereses del Partido Socialista. Con Roberto Jiménez al frente, somos los únicos que podemos liderar el cambio que necesita Navarra. El candidato a la presidencia del gobierno de Navarra ha señalado que hay partidos a los que solo se les oye hablar de poltronas, de cómo se van a repartir el gobierno, mientras que para los socialistas lo más importante son los ciudadanos. Por ello cree que Navarra tiene que ser gobernada de otra manera. Las cosas pueden ser de otra manera. Se puede gobernar de otra manera. Siendo más transparentes y nosotros nos comprometemos. Porque el dinero es de todos vosotros, no es nuestro. Por su parte, Manuel Campillo ha asegurado que el nivel de desarrollo de Tudela se encuentra por debajo de la media de Navarra, por lo que necesita un cambio de rumbo. Un programa, por tanto, que va a estar centrado en rehabilitar los barrios, en mantener la ciudad, conseguir que Tudela esté limpia, limpia, ordenada, que el que llegue de fuera pueda aparcar. Campillo, al igual que sus compañeros, ha pedido que la gente salga a votar el próximo domingo. Roberto Jiménez ha hecho su mitin express esta mañana a las puertas del Registro Civil y lo ha hecho para hablar de que quiere que el ciudadano recupere la confianza en la política. Ha afirmado que dentro de su proyecto se incluye la transparencia, queriendo incluso hacer público cuanto ganan los políticos. Jiménez cree que de esta manera la ciudadanía tendrá cuenta de lo que pasa en las instituciones. Hablaron todos. Cada uno es su parte. Su parte de él. Después del tele. Los ciudadanos tienen que tener más derechos. Tienen que saber más y tienen que ser partícipes de lo que ocurre en las instituciones. Y para ello es preciso que haya más transparencia. Transparencia para saber hasta dónde se gasta hasta el último de los euros que pagan con sus impuestos. Transparencia para saber también qué es lo que se les paga a sus representantes por medio de sus impuestos. Queremos que por ley se sepa lo que ganan todos los políticos de los impuestos de los ciudadanos. INAFARRABAI 2011 ha anunciado esta mañana frente a las puertas del Centro de Salud de Sarri Guren su apuesta por los servicios públicos en sanidad, en enseñanza y en todas las políticas sociales como garantía de igualdad para los ciudadanos. NAVAI propone un cambio en la privatización del sector y se compromete así a que las prestaciones públicas sean el eje y que los complementos que tengan que ser concertados únicamente tengan el carácter de complementos. Teóricamente ha sido inaugurado pero que está cerrado. Y esa es sin duda ninguna la imagen de la actitud de UPN con respecto a los servicios públicos, la de priorizar en muchas ocasiones los servicios privados. Pues el candidato de NAVAI 2011 a la presidencia del gobierno, Pachece Baleta, la noche aquí entrevistado en Canadasis Navarra por Roberto Cámara y reafirmaba su compromiso por ser una de las fuerzas que lidere el cambio de gobierno para la próxima legislatura. El líder nacionalista ve el cambio más cerca que hace cuatro años. Ahora que Bildu tiene su propia personalidad ratificada por el Tribunal Constitucional, la primera pregunta que se plantea es cuál es la principal diferencia entre la nueva formación y NAVAI 2011. Añadimos a nuestras propuestas un realismo y un pozo democrático. Y no se puede partir de encomendar un estatuto a una entelequia pues que sea un órgano institucional y cosas de ese estilo. Eso no es del siglo XXI y no es realista. Desde NAVAI consideran que tienen mayor capacidad de consenso que Bildu y en esa línea apuran sus últimos días de campaña para convencer a su media naranja y poder hacer efectivo el cambio que se resistió en 2007. Ahora hay más posibilidades sin que eso nos tenga que hacer esconder que no hay seguridad en ninguna. NAVAI 2011 considera que es ya una marca consolidada y arraigada en la sociedad y confían en que en estos comicios repetirán o mejorarán sus datos de 2007. Mayorga Ramírez, candidato de Bildu a la presidencia del gobierno, califica de momento histórico el que se está viviendo en lo que considera un camino irreversible hacia la paz y hacia la normalización. Desde Bildu se muestran abiertos a todas las fuerzas políticas que quieran unirse para lograr un cambio de gobierno. La decisión del Constitucional de avalar la presencia de Bildu en las elecciones es una noticia que desde la coalición valoran como un paso irreversible hacia la paz. Si mañana ETA pone una bomba, ¿qué va a ser lo primero que va a hacer usted? Pues lo que he hecho siempre. En primer lugar, rechazar y condenar el hecho violento. Eso no tenga usted ni nadie ninguna duda. El nacionalismo acude fragmentado a estas elecciones, pero desde Bildu creen que en los próximos comicios el escenario será diferente. Nosotros desde Bildu lo que apostamos es por la unidad entre abertsales. Creemos que la sociedad así lo demanda. Ha sido una lástima que la unidad sin exclusiones y sin veto por la que nosotros apostamos no tuviese una expresión más fortalecida en estas elecciones. No me cabe la menor duda que el futuro va a estar marcado por la unidad. Desde Bildu se muestran abiertos a negociar con todas las fuerzas políticas que tengan el objetivo de fomentar un cambio político en Navarra. Y todo esto mientras el movimiento 15M sale a la calle para pedir democracia real. Un movimiento generado a través de las redes sociales que también ha llegado hasta Navarra, aunque no contando tirón en ciudades como Madrid o Barcelona. Las sentadas de democracia real ya han llegado a Pamplona. Ayer fueron medio centenar los jóvenes que se concentraron en frente del Ayuntamiento de Pamplona con un objetivo claro, protestar ante la situación política actual. Manifestar el malestar que tenemos todos en la sociedad hoy día, esta corrupción, esta democracia que no es más que ir a votar cada cuatro años, que no hay participación de los ciudadanos. Aquí las cosas van cada vez a peor, entonces algo no funciona. El explotar, pero no de forma violenta, pero explotar el cabreo que llevamos dentro. Llevamos un cabreo por todo tipo de cosas que se presentan en corrupción, que no tiene su castigo. Ya sea que la crisis la estamos pagando todos cuando en realidad no la hemos provocado todos. Una sentada que se convocó a través de las redes sociales y que a los 15 minutos de comenzar fue interrumpida por agentes de la policía, que mandó identificarse a alguno de los presentes comunicándoles que la concentración era ilegal, ya que reunía a más de 20 personas. Esto ya es un paso, ¿no? El indignarse y el racional y el que se nos quiera oír es el primer paso. Luego poco a poco pues espero que vayamos adoptando medidas todos en común. Intentaremos organizarnos un poco a ver si podemos hablar en grupos pequeños, ya que está claro que en grupos grandes no nos lo permiten, y ver qué se puede hacer, porque realmente tampoco tenemos mucho conocimiento sobre las formas que tenemos de actuar a partir de ahora. Los asistentes destacaron que la sentada había surgido por iniciativa popular y que no están identificados con ningún partido político. Tras lo ocurrido ayer, desde la plataforma anuncian que seguirán con las protestas, pero esta vez con permisos. Esta mañana el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictada en diciembre por la Audiencia Nacional en la que se absolvía a Arnaldo Tegui de haber enaltecido el terrorismo en su intervención en el mítin celebrado en el velodromo de Anoeta de San Sebastián en noviembre de 2004. Dos de los cinco magistrados que integran la Sala del Supremo, que esta mañana ha revisado el caso, han anunciado que emitirán un voto particular respecto de la decisión de la mayoría. La sentencia será dada a conocer en los próximos días. Probando. Probando. La economía española ha registrado una subida del 0,3% en el primer trimestre del año, del 0,8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, pero los datos relativos a los hogares no permiten ser demasiado optimistas. Un crecimiento empujado fundamentalmente por las exportaciones. La actividad global creció en tasa interanual a un ritmo de dos décimas superior al del trimestre precedente, cuando creció un 0,6%. De esta forma, el PIB registra ya tres trimestres seguidos con crecimiento positivo en tasa interanual, pero el gasto en consumo de los hogares ha experimentado un desplome de más de un punto desde el último trimestre de 2010. Desde las 12 de este mediodía, el Consejo General de Caja Navarra permanece reunido en la sede central de la entidad con un único punto en el orden del día, traspasar todo el negocio y los trabajadores de la caja al Grupo Banca Cívica. De momento se desconoce la decisión última, pero previsiblemente la mayoría del Consejo está por el traspaso. Caja Navarra podría dejar de ser hoy lo que ha sido hasta ahora. Todo parece apuntar a que el Consejo General, reunido desde las 12 del mediodía, dé el visto bueno a traspasar todo su negocio a Banca Cívica, un patrimonio valorado en casi 658 millones de euros. Todo el negocio bancario y también la plantilla de trabajadores podría quedar hoy en manos de Banca Cívica, con lo que Caja Navarra, que seguiría existiendo, quedará únicamente como poseedora del 29% de las acciones de Banca Cívica y como gestora de la obra social. Esta operación, que será previsiblemente apoyada, cuenta con el apoyo de partidos como UPN, PSN o CDN, que ven la operación necesaria, pero cuenta también con el rechazo frontal de siglas como Nafarro, Aba y Izquierda Unida o Partido Popular, que aseguran que esto supone dejar sin competencias a la caja. Este paso, el de traspasar todo el negocio a Banca Cívica, es un trámite exigido por el Banco de España antes de que la entidad salga a bolsa. Lo que hoy estudia Caja Navarra, ya lo aprobó ayer Caja Sol, y en los próximos días lo harán el resto de cajas que integran Banca Cívica, como Caja Sol, Caja Burgos y Caja Canarias. Esta mañana se han abierto las mesas electorales para la elección de los representantes sindicales de la administración foral. En total, 26.694 funcionarios están llamados a votar y van a elegir 288 representantes sindicales entre las 89 candidaturas presentadas por un total de 19 sindicatos y agrupaciones profesionales. Para la votación se han abierto 90 mesas distribuidas por áreas que irán cerrando a diferentes horas del día, siendo la última en cerrar a las 11 de esta noche para facilitar a los funcionarios de diferentes turnos. Les hablamos ahora de Ananda, que es el nuevo libro de Javier Vizcarret, un afectado de Parkinson desde hace 20 años. En este libro plasma sencillos relatos que quieren reflejar su día a día y servir de ayuda y de ejemplo a otros afectados. Como todos los días, aunque no me entere, me despiertas del letargo, del sueño. De noches de ligero dormir, con ganas de vivir, me invitas a caminar y escuchar, que es una forma de amar. Gracias por la salud, un tanto débil, y también por la enfermedad. Este es solo un pequeño fragmento de los casi 100 relatos que recoge el libro Ananda entre amigos en Sancho Grande, escrito por Javier Vizcarret, afectado de Parkinson desde hace 20 años. Lo he escrito por etapas. Han sido cinco pequeñas metas. Una larga carrera de resistencia, toda una maratón. No me considero escritor. Soy un hombre que cuenta cuando le apetece sus sentimientos, sus vivencias. Son relatos donde se plasma su aceptación de la enfermedad y el nuevo prisma desde el que ve ahora la vida. Me considero un hombre optimista y vitalista. Un poco feliciano. El mejor regalo y la mayor suerte, tenerse. Lo que mueve a Javier a escribir es la utilidad para el lector, sobre todo si éste tiene problemas de salud. Y aspiran a ser un estilo de vida, un talante y una forma de sonreír. Pues ahora llegan ya los deportes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. En la plantilla de Osasuna no se vive el mismo optimismo que en su entorno. Al menos no dan por hecha la victoria ante un rival que no se juega nada. Prefieren pensar con más cautela y sobre todo con la concentración que el partido requiere. No ha sorprendido en el seno de Osasuna la respuesta tan positiva de la afición para llenar el estadio. Pero eso no quita para que la plantilla agradezca a todo el entorno el apoyo que están brindando. Bueno, morían los pelos de punta, viendo las colas que había por allá y el oír hablar a la gente de lo que espera de nosotros. Ya te digo que ojalá todo salga bien y sea una fiesta. Sí, veo a unos con la tensión que se necesita y a algunos hasta con un pelín más de tensión de la cuenta. Son pocos los que piensan que Osasuna bajará. La mayoría de los aficionados creen que al menos el empate se sacará. Ese optimismo contrasta con el pesimismo de hace solo tres semanas. Todo puede cambiar muy rápidamente, como vemos. Cuando te estás jugando todo a un partido, aunque lo más normal sea una cosa, hasta que no la consigues tienes esa tensión y esa angustia hasta el final. El tema de la semana son los maletines, algo que no le preocupa al capitán porque piensa que el que se juega algo se entrega más que el que recibe un extra. Es difícil a un futbolista que le motive, que le haga correr más algo de dinero que le den de por ahí. Un futbolista lo que realmente le hace moverse y dejarse la piel en el campo y la vida son los objetivos. Para Puñal, el modelo a seguir es el partido contra el Valencia porque nadie desea apurar la permanencia hasta el último minuto como se hizo contra el Sevilla. El Villarreal llega a Pamplona sin nada en juego. Ha asegurado la cuarta plaza, la que da acceso a la Champions y no tiene posibilidad de alcanzar la tercera. El submarino amarillo se ha desinflado en las últimas jornadas de Liga porque ha preferido centrarse en las eliminatorias de la UEFA Liga donde ha llegado hasta las semifinales. El mundo del fútbol se ha envolcado en la ayuda al desastre de Lorca. Por eso se va a jugar esta noche un partido entre el Real Madrid y una selección de jugadores que dirige el exentrenador Dios Asuna, José Antonio Camacho. El técnico murciano agradece el apoyo del fútbol. Esto es de los momentos que a uno le satisface el poder de alguna manera estar en este mundo del deporte porque ves la solidaridad que ha habido tan grande y te da gusto pertenecer a este mundo y sobre todo uno que es madridista de ver que el Real Madrid como ha apoyado de alguna manera el ayudar a esta gente. Doble compromiso importante para el fútbol Sala Navarro a lo largo del fin de semana. Por un lado el Trimán viaja a Barcelona con la difícil misión de levantar la eliminatoria ganando los dos partidos y por otro el Rivera Navarra que sigue en la lucha por el ascenso. Si ya era complicado el reto de pasar los cuartos con la derrota del otro día en casa la misión ha pasado a imposible aunque bien es verdad que los verdes han demostrado que nunca bajan los brazos necesitan ganar los dos partidos del fin de semana en Barcelona una cancha inexpugnable. Yo creo que un poco la diferencia estuvo en el acierto ellos acertaron las que tuvieron y nosotros las pocas que tuvimos pues no las metimos quizás esa es un poco la diferencia que hay entre ellos y nosotros y pues a ver si esta vez cambia un poquito el acierto y podemos darles un susto. El técnico no tiene a Jesulito lesionado para varios meses es una baja importante para el equipo pero este ha demostrado muchas veces que derramar hasta la última gota de sudor es lo suyo. Ya vimos el otro día el rival que tenemos enfrente un equipo durísimo con mucha calidad y luego defensivamente un equipo muy fuerte y encima jugamos en su casa se nos ha puesto la eliminatoria pues cuesta arriba pero eso no quiere decir que nosotros no vayamos a ir allá y vamos a intentar competir hasta el final y intentar sacar otro punto para forzar el tercer partido. El Rivera Navarra ha dado un gran paso para estar en la siguiente eliminatoria de los play-offs de ascenso a la división de honor tras derrotar por 3 a 5 a la Andorra en el partido de ida. Este sábado debe rematar la faena en su cancha y seguir en su intento de poner al segundo club navarro en la máxima categoría del fútbol sala. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. El tiempo se mantiene sin grandes cambios. Seguimos con sol y con calor y también con alguna que otra nube pero de poca importancia. Nos esperan de momento grandes cambios en el tiempo para los próximos días. Y si este año no para de llover no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy y el mañana AgroSeguro pase lo que pase tú seguro. Cielo nuboso o muy nuboso con chubascos o tormentas débiles y moderadas con probabilidad de que sean localmente fuertes en Extremadura zona centro oeste de ambas mesetas oeste de Andalucía Málaga Ceuta y Melilla con menor intensidad se darán también en el resto de Andalucía de Castilla y León y de La Mancha siendo posible que se extiendan de forma débil al resto de la península salvo al Valle del Ebro y a zonas bajas de Cataluña. Ya en nuestra comunidad en la zona norte y noreste se esperan nubes medias y altas combinándose con algunos claros sin descartar algún chubasco o tormenta más probables por la tarde o noche y en los Pirineos. En el este y sur cielos enmarañados de nubes medias y altas que dejarán de vez en cuando pasar el sol y sin descartar algún chubasco o tormenta disperso más probable por la tarde o noche. En el oeste y centro misma situación con nubes medias y altas y sin descartar algún chubasco o tormenta disperso por la tarde o noche. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o en ligero descenso y los vientos soplarán del sureste flojos o moderados. Y si cae pedrisco esta primera no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy y el mañana AgroSeguro pase lo que pase tú seguro. Desde hace 34 años se celebra el 18 de mayo el Día Internacional de los Museos una ocasión de descubrir y de redescubrir nuestra memoria individual y colectiva y una manera de acercar el arte a la calle pero a los navarros nos gusta realmente visitar los museos. Cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos desde el año 77 por eso en esta fecha tan señalada hemos querido salir a la calle para preguntar a los navarros si son fieles a estos centros culturales. Solo hice. Sí, porque aparte de esto desde Pamplona soy de Camión Santiago el tesorero y hacemos viajes todos los años y el Museo de toda España hemos recorrido No, no voy No, no tengo tiempo para esas cosas Cuando salgo por ahí sí Sí, siempre que salgo sí y el Museo de Navarra también lo he visitado ¿Y qué es lo que más nos atrae de los museos? ¿La pintura? ¿La escultura? ¿La arquitectura? Todo, en general a mí todo la escultura pues está bien y la pintura según como eso pues está está muy bien está La pintura Prefiero arquitectura escultura y tal la pintura pues no sé entiendo menos o nada Y ante el arte antiguo o moderno ¿Con cuál nos quedamos? Pues yo creo que igual estaría mejor antes Antiguo El arte moderno no lo entiendo ¿Y qué autores son los que más nos llaman la atención? Dalí todos esos los buenos Por ejemplo Miguel Ángel ¿Por qué razón no vamos todo lo que quisiéramos a los museos? El arte sí me atrae pero el precio igual El precio de los museos pues hay que pagar y no entran Vemos que mucha gente visita los museos pero ¿saben que el día 18 de mayo es su día internacional y que el tema elegido es museo y memoria? Sí lo sabía sí pues no y mira que me gustan Hoy no sabía yo no estoy bien puesto en esto Como hemos podido comprobar parece que en Navarra tenemos interés por los museos y por el arte así que por lo menos muchos aprovecharán la entrada gratuita en el Día Internacional de los Museos para disfrutar de nuestro patrimonio artístico La Biblioteca Nacional de España celebraba anoche en colaboración con la delegación del gobierno de Navarra en Madrid una nueva muestra de literatura navarra En una mesa redonda se repasó el panorama literario generado por los autores navarros en el último año La actividad estuvo coordenada y presentada por José Luis Martín Nogales crítico literario y profesor de literatura y director de la UNED de Pamplona Y una última ahora porque ha habido acuerdo entre el gobierno de Navarra y el gobierno central para que se celebre la oposición de maestros en el mes de junio Rubalcaba ya decía el viernes que el Ejecutivo Central estaba dispuesto a ser flexible en relación al número de plazas públicas de maestros que convocarán las comunidades autónomas dentro del cumplimiento estricto de la ley de presupuestos así que en Navarra esa oposición se celebrará finalmente en junio después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra desestimará su suspensión finalmente el gobierno central ha retirado ese recurso así que les ampliaremos esta información en nuestra segunda edición de informativo gracias por habernos acompañado feliz tarde adiós